Amigos pues ya vamos aquí al muelle general donde vive Joaquín a entregarle su dinero que nuestro amigo Jorge le mandó mil pesos, se los vamos a entregar pero miren uno de los resultados de la inconsciencia de la gente del turismo, miren que basurero y eso que ya por allá creo que está Rigo limpiando basura vénganse conmigo, miren todo este basurero, incluso acá de este lado hay latas de cerveza hay mucha basura pero ya por allá la han limpiado, me imagino que Joaquín también hay mucha basura, me imagino que Joaquín también la ha limpiado también aquí miren bastante basura, nosotros vamos a limpiar algo de lirio pero si hay un gran avance también que se ha limpiado y eso nos da mucha alegría pero miren también aquí sigue habiendo basura, pura basura aquí, toda esta área, vénganse conmigo aquí Gretita ya va adelante vamos a ver quién es porque creo que está recolectando latas vamos a ver, vamos a preguntar porque no está recogiendo toda la basura pero el día que venimos, el primero, el sábado miren toda esa basura no estaba antes entonces la neta la gente es pues bien sucia por más que uno quiere decirles, por más que uno quiere hacer lo posible por estar bien en los lugares pues la verdad es que la gente es muy sucia a ver mi Rigo toda esta basura que está recogiendo fue la del 2 de noviembre y estos días alguna poquita sí tiraron o sea, pero fue poquillo o sea no fue tanto fue un chingo bueno, ya me dedico pues a recogerla ahí pero para mí no se me hace tanto no, no, yo casi falta un montoncito y varios botesí este, vasos pues yo te digo la neta tú, como estás aquí y eso pero yo sí veo un montón porque pues no había nada pero bueno, eso lo utilizan ustedes, ¿no? el pet si por ese lado está bien pero si ya la gente que yo si le voy a decir que no tire en vez de si los veo que avientan natas y todo y pues no se va a la edad hay que tener limpio gracias Rigo ahí estamos dice que no pues pero si este miren está bien bonito porque ya es nada más este lado ahorita lo que podamos sacar nosotros si quiere alguien ayudarnos adelante si no no pasa nada vamos a echarle ganas y ya Gretita ya viene con Joaquín y pues ya que Joaquín como te fue donde andabas que venimos a buscarte y no estabas el mero 2 y luego me junté 15 botales de aluminio de que tiraron aquí no hubo mucha gracia pero eso te sirvió a ti lo malo es que que también tirando otro tipo pues de basura no si ya las botellas ya contamos ahora nomás es acumulado para ir a venderlo este fueron 10 o entre 12 y 13 costales pero pero ya los aplasté ya se ha disminuido nada más o menos con sacas ahí se ha ido perdido unos 300 300 baros bueno miren de las cosas malas las buenas aquí nuestro amigo Joaquín el guardián del agua de esta zona está tomando 300 pesos digamos si por limpiar que este venía pues hablando de la inconsciencia de la gente que viene y tira la basura y yo creo que eso no es nada es como los pavos montoncote aquí en mi hijo vinieron los del municipio nomás se van la de arriba y acá no hicieron nada de eso la otra esto es de que la otra es de que pues ahí yo aprovecho lo que para unos es basura es un dinerito externo claro pues fíjate que así como lo tú estás planteando yo lo veo bien porque pues de una manera eres este el guardián del lago pues obviamente desearemos que no dejaran la basura lo bueno sería que te dejan los puros bot se dan los aluminios pero se paga una con otra entonces bueno como sea ya gracias a dios aquí está Joaquín y Rigo que le están echando ganas y pues están sacando un dinerito que no les cae nada mal de una vez aprovecho Joaquín porque te voy a entregar un envío que te envió este ahora si valga la redundancia un envío que te mandó este Jorge Padilla ya Jorge Padilla es de tiempo que te ha mandado ahí señor don Jorge muchas gracias Dios lo bendiga mira de corazón don Jorge este mi respeto es para usted y para toda su familia y que Dios le dé larga vida y que tenga mucha abundancia y paz en su hogar señor muchas gracias Dios lo bendiga mira ahí te va son 500 que te mandó 600 que te mandó 700 que te mandó 900 mil baros son mil pesos que te mandó él mandó dos mil pesos pero la otra parte de los mil pesos se va a utilizar para a ver si acá la vamos acá balamos para comprar una canoa para ti sí hijo pero esa canoa estaría a nuestro resguardo sí para cuando nos vengamos a limpiar lirio esa es la encomienda de todos los suscriptores que nos han mandado ese dinero aquí lo importante sabes cuál es Joaquín cuánto cuesta una canoa aunque sea usada mano sí este más o menos tenemos a mí un señor nurandén ya les pregunté a Víctor y no me ha contestado ahorita le marco pero más o menos tenemos entre 4 y 4 500 un estimado la verdad es que no me he contado bien pero son más o menos como 4 4 500 lo que tenemos ahorita por parte de los suscriptores este averiguamos cuánto cuesta y les vamos a decir cuánto nos falta para pues una usada pues porque una nueva sí creo que están muy caras entonces una usadita pero ya la tendremos aquí ya con tus remos ya con la canoa imagínate de super lujo ya me sueño y pues haciendo eso pues me siento bien feliz y muchas gracias espero que las personas que nos vean nos sigan hablando nosotros seguiremos trabajando porque todo esto se va a ir un día todo se va por ejemplo el gobierno vino y puso su empleo de temporal ya se acabó ya las personas por aquí pues ya no le hacen caso aquí a este lugar pero yo aquí vivo es mi vida yo voy a seguir luchando porque esto esté bien este vino una persona no te me acuerdo me dejó el número y ahorita te lo traigo ah si me dijo si si que el para te dejó el verteber no que te va a mandar el verteber si y este y ya todavía tienes un número no ahorita me lo das si él nos ha mencionado ya casi en todos los últimos videos que subimos de que van a con Joaquín van a plantar el verteber que es el que ayuda a que no se vuelva a regresar ni el asolve ni el lirio ni nada hacia el lago si entonces pues eso va a ser va a contribuir en esta área mucho para este como se dice verteber verteber algo así si mire este está muy agradecido muchas gracias esperamos de todo corazón con lo que nos va a ayudar yo estoy dispuesto a plantarlos y aquí está Sergio mi amigo entre los dos vamos a hacerlo si y su esposa que también este es una parte importante de esto también ella este yo le doy las gracias ahorita de frente a ella presente que nos ha apoyado mucho y también le trabaja bonito con el lirio y yo estoy muy agradecido con ella y me enorgullezco de ser su amigo cuéntanos un poquito de cómo ha sido el trabajo este de lirio porque el día del noche de muertos o día de muertos estaba regadísimo ahora qué fue lo que pasó han seguido la draga limpiando o qué fue lo que pasó cuéntanos mira lo de la draga nomás ella está dragando donde está la tierra los personajes del lirio ya te dije el otro día nomás es una vez que pasan hacerlo y ya no la otra es de que en esta parte aquí está muy bajo hijo y no puede no puede entrar no puede entrar hasta el lirio hasta acá eso ya me pertenece a mi edad el día que se vino a arrimar aquí yo aproveché para arrimar el lirio para allá y sacar como no se puede meter para acá y ahora lo que se venga para acá ya yo lo hago con mucho gusto también porque yo quiero que esto esté limpio y ahora también quiero decirle que si nos dan permiso de que pongamos otro filotito de ese más para allá tú estás de acuerdo con un tipo chinampita para que se vea más bonito pues que lleve más la atención la otra es que las autoridades nos autoricen pues si lo hago yo van a decir que ya estoy haciendo cosas que no pero para mí es el beneficio ese la otra quiero también decirles que pegado a la pared y todo eso quiero poner como unas banquitas hijo como unas banquitas para que la gente que venga se siente un ratito allí porque hay mucha gente que no quiere ir a la isla y ya personas mayores ya pueden venir y esperar a sus familiares aquí que sentaditos tomarse un refresco no sé se va a ver bonito en vez de que se vea así pelón y todo eso así mejor unas banquitas se da que de hecho ahorita ya has plantado pinos hijo ya luego el verteber luego la otra chinampa más las bancas yo creo que pues vas bien mientras ahorita nosotros también vamos a trajemos los bielgos para darle un poquito ya te quieres unir adelante si no no pasa nada le vamos a echar y este no trajimos ni botas ni nada pues así le vamos a hacer y este pues vamos a echarle ganas un ratito y bueno mira a mi la neta si me da alegría Joaquín de que te haya ido bien a pesar de que fue basura pero porque para unos es basura para otros es un tesoro y entonces que bueno vamos a echarle ganitas y bueno pues ahí está el apoyo que te dieron vamos a hablarle a la gente de Durandén a ver que nos dicen de las canoas sino a ver de donde buscamos la información no importa si ellos no pueden decirnos y pues a seguirle echando ganas que de eso se trata y pues últimamente nos han visto mucho en esta zona a nosotros nos interesa mucho esta zona pues porque es la zona que le pertenece a Pátzcuaro somos de Pátzcuaro y pues vamos a seguirle echando todos los kilos mira yo quiero decirle de esto voy a agarrar para comprar un bucho de cal para pintar los árboles de abajo para que se vea más bonito voy a aprovecharlo y pues yo gracias doy a ustedes muchachos yo mi amistad y para ustedes pues ahora sí que mira si tiene que ver el canal pero gracias a los suscriptores que creen en ti que creen en nosotros de poder seguir haciendo este apoyo y la verdad la gente que nos vea que vea a Jorge Padilla que vea a Jaime que mucha gente que nos ha mandado donativos en su momento al Winnie a este a Ismael a mucha gente pero seguimos recibiendo donativos ahora sí lo voy a cantar porque ya lo he dicho en otros videos ya no nada más para ti sino también para nosotros porque nosotros si le gastamos gasolina dejamos de trabajar por la música pero no es una obligación así como te han apoyado a ti y nos han apoyado a nosotros no es obligación de que nos manden eso es de corazón de corazón de que la gente quiera mandarnos un apoyo es bien recibido porque si le invertimos horas aquí y obviamente nosotros recibimos un pago de YouTube pero pues el pago de YouTube es pues ínfimo o sea realmente no se compensa con lo que nosotros ganamos en la música pero así queremos seguirle echando ganas porque vemos resultados de que pues ahorita el lirio está fuerte y hay que seguirlo sacando por ahí nos dieron una idea también de de la de cómo limpiar si te fijas hay como unas boronitas de lirio verde ahí se ven pequeñitas entonces ahí necesitamos fabricar una red con una bolsita de esas de mandado ya ves que está la red así y sacar también todas esas porque la persona que nos dijo eso es que esas es de aquí de Janitzio te conoce creo que se llama Alfonso Alfonso o Alonso algo así Alfonso o Alonso es algo así y dijo es que ese es lirio y si no lo sacan dice se les va a seguir propagando y va a hacer cuenta uno hay que acabar entonces eso sí es importante hacer ese tipo de red y para poderlo sacar entonces pues nosotros vamos a seguir miren ya la temporada pasó ahí está la semana de muertos Michoacán el letrero y este y pues esto ya pasó pero nosotros siendo noche de muertos siendo el día que sea nosotros vamos a seguir vamos a seguir cuando yo dije que 15 días y no es cierto no tenemos 15 días desde el 16 de septiembre nosotros empezamos a limpiar aquí Joaquín ya me acordé 16 de septiembre amigos nosotros venimos echándole ganas aquí los días que podemos cuando estaba ya podía caminar no ahí todavía no 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 16 de septiembre este 16 de septiembre cuando empezamos a limpiar ahí donde está la máquina que estaban los tubos sí sí ya me acordé y estaba Gretita empezamos a limpiar eso es correcto entonces 16 de septiembre y estamos a qué estamos a 4 de noviembre 4 de noviembre ya va un mes no hombre que 15 días un mes y medio que venimos echándole del puro lirio sí entonces este pues nosotros le vamos a seguir y pero fíjense que sí es importante lo que dicen los suscriptores sobre ese como tipo confetito que es pues lirio pero es pequeño es la fría del lirio ya ya está como ya el brojo de la semilla que ya ve y ya sale este también quiero decirles ahí que Sergio empezó a trabajar conmigo desde antes de septiembre también ah no sí pero digo el lirio en específico estamos hablando del lirio el lirio empezó en esos días fue cuando yo les empecé a decir saben que ya empezó el lirio y pues es lo que hay que ir eliminando porque yo les he comentado Joaquín que cuando nosotros retiramos un pedazo de lirio una planta de lirio estamos contribuyendo con un litro dos litros mil litros cien mil litros lo que sea que ya no está absorbiendo este el agua del lago sí entonces esto que estamos haciendo vale y vale mucho ¿para qué? para el cuerpo de agua claro que como siempre lo hemos dicho no nos interesa quien se beneficie mientras nosotros lo veamos limpio para mí es una bendición y es la ganancia para mí me compagino contigo hijo yo de antemano no me cansaré de darte las gracias de que el destino y Dios nos puso para conocernos y echarle ganas y echarle ganas aquí a nuestra área la otra también a tu esposa estoy muy agradecido con ella quiero darles una ayer me fui a a sacar poquito a mí me traje unas unas tantitas y quiero regalarles tantitas ahorita vamos con la de la miel bueno miren ya sin más para ya no alargar tanto esta parte sí es importante toda la información que estamos dando pero ya para no alargarnos más vamos a empezar a quitar un poco de lirio lo que quitemos sean 15 minutos sean una hora sean tres horas dependiendo de cómo me sienta cómo se siente el tiempo que tengamos ahora sí alma va a estar grabando nada más y eso van a ser unos pequeños clips del principio y el final obviamente si le avanzamos mucho o poco lo que sea ya es una ganancia pero este pues seguimos aquí echándole ganas vamos a también grabar muelle san pedrito vamos a grabar un andén y vamos a grabar jaracuaro y guacio algunas partes que ya nos han pedido y pues lo vamos a hacer nada más pues aquí vamos a echarle ganas también quiero decirte que ya hace ratos ya en una hora ya no voy a ir a meter un rato al agua ah ya vas a empezar a entregar ya no es y no sientes que te enferma el agua está muy sucia no yo no tengo mi conciencia joaquín joaquín neta que con la pura mente domina todo así sea el agua del guán que el guán después son aguas negras él si se mete no le pasa nada porque extrae esto es puramente claro y cuerpo y espíritu todo eso cuando la persona decide hacer algo lo hace porque lo hace y no hay imposibles para uno lo importante es que tengas el deseo y si tienes la confirmación de que puedes hacerlo lo haces miren amigos ya no les vamos a poder hablar cuando estemos trabajando si nos van a estar grabando pero no vamos a hablar porque porque no traemos los micrófonos en la noche de muertos se me cayó el celular y se me cayó el equipo el último equipo de sistema inalámbrico de micrófonos y se me descompuso ya y no tengo la lana para reemplazarlo bueno como sea vamos a trabajar y vamos a echarle ganas y pues a seguirle vamos a darle gracias ahí seguimos vamos a ver Joaquín todo chido ¿no? 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 ¡Gracias! 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 Ya andamos muy a fuerzas ¿Fueron como cuántas horas? Unas 3, 4 4, 4, más de 4 horas dándole aquí con Joaquín Rigo un ratito un sobrino de Joaquín Alma con todo también Nora Gretita y el servidor y otro Totocayo y Checo de Sergio de Urandén y este, pues aquí se vienen aquí ya Joaquín como no tejimos otras botas ni nada con Joaquín sí se metió lo que hicimos hace rato de arriba para que vean la diferencia la neta sí todo lo que está verde sí, ahorita andamos a fuerzas ya ¡Gracias! 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 Dios los bendiga que lleguen con bien a su hogar hasta luego Dios los bendiga P seen että no creo que ahora le dimos como unas 4 o 5 horas de menos de menos y vean el resultado bien bien padre aquí ya la imagen del principio ahorita la verdad que ya me doy la espalda bien gacho luego el sobrino de joaquín me estuvo mojimoje con la rieta para mí pero no todo mojado pero bueno ya está como estaba es un gran avance la verdad vale la pena echarle los kilos sacrificar estos estos estas horas y les repito nosotros seguimos recibiendo donativos nosotros joaquín la gente que estamos ayudando aquí porque porque pues la neta estamos sacrificando trabajo en mi caso la música dicho ni hemos comido porque a mí ni hambre me dio no sé si tú tengas hambre tiene mucha hambre yo ya tengo hambre y tú greta tienes hambre también los tres tenemos un chingo de hambre y joaquín tampoco ha comido este ya nada más se compraron sus chacharitas pero bueno tomamos el sacrificio vale la pena porque pues miren ya está anocheciendo y ahí está la luna y venus bien chido y este ahorita es la toma y bueno pues yo creo que unas dos tardes más y ya vamos a saber un resultado diferente pero si necesitamos hacer la red de esa de bolsa de bandado para sacar todas las miniaturas de lirio que hay porque son las que se empiezan a propagar más más rápido entonces ya quitándolas ya no va a haber semilla que se vaya a propagar este ojalá que amigos y suscriptores que nos ven no echen en saco roto esta invitación que estamos haciendo la que nos donen a que se suscriban a que comenten a que compartan todo esto nos sirve muchísimo y para sobre todo para la cosa porque porque el nivel de abajo mucho y si no estuviéramos sacando alirio más entonces de mí se acuerdan y de los demás youtubers porque pues son su época de dorada de la ex y vistas y todo ya pasó y nosotros seguimos en el proceso porque no queremos que se vuelva a secar la verdad ahorita es el momento de echarle los kilos no después ahorita porque entrando el año de mí se acuerdan cuando empiezan las secas de la temporada caliente porque estamos en secas frías luego viene seca de temporada caliente y es cuando van a sentirse los fregadasos amigos si con el sol también hay evaporación no muchísimo hay evaporación también del agua y son 308 mil tinacos rotoplas diarios por evaporación que se se seca nada más y también es otra parte ahora estamos en la época de calor y las secas de calor va a estar sabrosa muy fuertes a medio día está fuerte el sol no es insoportable gracias a dios mira la neta yo la si los suscriptores nos siguen donando como siguen ayudando vamos a seguir viniendo pero si ya no hay donación si ya no hay eso digo no hay no hay una obligación pues para ustedes porque no va a sonar conciera si ya quiere a fuerzas dinero no 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 yo lo digo así porque solamente la gente que ha donado sabe quién ha donado y por qué ha donado y porque ve resultados pero yo se los digo así mientras la siga la gente siga donando nosotros vamos a seguir echándole ganas y así después ya no hay donaciones o así ya está bien cañón porque nosotros tenemos que trabajar para comer pues entonces este yo prefiero mil veces limpiar que ir a trabajar aunque es mi pasión y es mi gusto fíjense el sacrificio que estoy haciendo en este sentido que es algo muy personal pues digo no tendrían por qué saberlo pero pero se los quiero compartir de que esto sí vale la pena porque neta joaquín yo hubo un rato y no veo nada pero ya la perspectiva desde arriba todos esos huecos ya juntándolo ahorita lo que hicieron con rigo de con la rieta y la jalando esa es una gran ventaja porque ya no pierdes tiempo se pierde tiempo en jalar el lirio pero cuando te están acercando al lirio con una rieta un fútbol rapidísimo y se le avanza mucho esto yo siento que nosotros si lo vamos a lograr si le seguimos echando ganas con el apoyo de ustedes no dejen de apoyarnos por favor este quiero decirles que lo que dice sergio es verdad saben que todo traslado genera gastos se da gasolina y todo eso y saben que yo quisiera que sigan apoyando de corazón nosotros no podemos hacer cosa más grande trabajando aquí gracias de corazón gracias y felicidades porque nos apoyan edad y no dejen de apoyarnos de corazón edad somos personas que no tenemos un trabajo fijo pero ahí vamos comenten compartan estamos viendo muy pronto vamos a tener una especial todavía no les digo nada pero bien bonito ahí nos vamos con estas imágenes si quieres tomar la luna y venus y en acercamiento muy fuerte no ven no ven no ven no ven no ven donde esta a ver si ve la van ahí esta miren vean la dereita arriba esta venus aquí miren aquí arriba ahora ya regresala y bueno muchachos cuídense mucho los queremos nos queremos gracias a todos los que nos siguen gracias por compartir por comentar mira ya bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!